Junto a los días del mar, junto a los días del mar, con sol y verde palmeras Quiero bailar con mi negra, al compás de la bollera Quiero bailar con mi negra, al compás de la bollera Oh si, como con el diamero que soy, baila tu gana Como con el diamero que soy, que riqueza Como con el diamero que soy Que la gente siga el sabor Vaya, vaya, vaya chumbias, súmate ¡Eh, eh, 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 eh Y yo no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este loco amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Como un sobrito de champán Contigo quiero brindar Para ver si me das Un poquito de felicidad Y sigue la cumbia ¡Uy! ¡Vaya, meco! Yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este loco amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón, me ha salido de esperar, por eso darte el beso que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón, me ha salido de esperar, por eso darte el beso que no le quieres dar Como un sonido de champán, contigo quiero gritar, van a ver si me das un poquito de felicidad ¡Oye, rasta! ¡Y estás acá! A más de los tiempos lejos de mirarte, con vivir saliendo, siendo un tormento Como lo que fuimos, siento rebote y viento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, ¿quién tomó la culpa? De lo menos más Y si tú hayas ido, no sería la culpa, me vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? A veces me pregunto, ¿quién tomó la culpa? De no vernos más Y si tú hayas ido, no sería pues dónde vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¡Eso, gente bonita!